En las secciones operativas, por instrucciones del señor presidente de la República y para fortalecer la capacidad de decisión, coordinación y gestión, se creó un mando único en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que recae en la dirección general de este aeropuerto, subordinando a las aduanas, al Instituto Nacional de Inmigración, a la Secretaría Marina y al comandante del aeropuerto, instituciones operativas en el mismo. A fin de brindar mayor seguridad, a partir del año de febrero de 2022 se comisionaron a mil 500 elementos de la Secretaría de Marina para fortalecer la seguridad y dar un combate frontal a la delincuencia organizada que a lo largo del tiempo ha operado con complacencia en este aeropuerto, principalmente con una problemática crítica permanente en la zona de migración, la cual próximamente la única institución que operará en esta área será la Secretaría de Marina y así mismo en la aduana, pero que afortunadamente ya con fecha primero de septiembre se inauguró la aduana en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con la que compartiremos carga y seguramente también pasajeros. Gracias. 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 Gracias.